¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a una edición más de su programa Coahuila, sus lugares y su gente. Mi nombre es Luis Parra y lo invito a que se quede con nosotros. Estamos listos ya para una entrevista muy, muy amena para conocer de nuestro bellísimo municipio, la de Musquis, Coahuila, del bellísimo Pueblo Mágico. Específicamente vamos a hablar del Pueblo Mágico, de un lugar emblemático, un negocio emblemático que está cumpliendo, ya cumplió 77 años de estar vigente, de estar satisfaciendo y ayudando a la gente de este, de esta bonita comunidad. ¿Y con quién nos encontramos hoy? Con nuestro buen amigo don Luis Abelardo Elizondo Villarreal. ¿Cómo estás Luis? Pues muy bien y primeramente pues muchas gracias por esta invitación, me da mucho gusto poder platicar un poco de Musquis y de, bueno, lógicamente de la botica. Que gustamos, plática y plática muy, muy relajados y ya entramos al aire y vamos a seguir con esta plática tan amena como siempre. Y se va el tiempo volando, ahorita lo decía don Luis en son de broma, dijo, si me extiendo un poquito, me hace así que le corte. Vamos a hablar así, tratando de hablar de frente al micrófono Luis, ándale, ahí está, para escucharnos mejor. Bueno, pues si no, yo creo que hay plática para mucho y mucha gente, muchos amigos, muchas anécdotas, muchas cosas que contar y, pero nos vamos, le dimos el giro específico para saber un poquito más de este negocio emblemático que literal hace honor a su nombre, la botica del pueblo. Bueno, ya no hay una botica más en todo Musquis, me atrevo a decir, pues las boticas como tal, pues ya no existen. Bueno, yo me atrevo a decir que hay dos en México porque es la botica del pueblo y si es que alguien dice que hay otra allá en su pueblo, bueno, pues será la segunda que digo yo, pero realmente creo que son muy pocas, ¿verdad? En un momento pensé cambiarle el nombre a farmacia, me comentaron, pero dije no, porque lleva muchos años como botica del pueblo, así le puso mi papá y así vamos a seguir. Esto fue en 1947. Efectivamente, curiosamente, Homero Rodríguez estuvo de director en el archivo municipal hace algunos 30 años o algo así y me llevó un escrito de que había presentado mi papá precisamente a recaudación de rentas y a la presidencia municipal dando aviso que el primero de marzo de 1947 daba inicio el negocio botica del pueblo. Ahí lo tienes en tu oficina, ¿verdad? Ahí lo tengo en mi oficina, sí. Sí, lo vimos la vez anterior que te visitamos. Bueno, Luis, perdón, omití saludar y agradecer el apoyo de Citlal y Guajardo, una jovencita compañera de nosotros, muy entusiasta, muy profesional y que va a estar apoyándonos aquí en la producción. Pues sí, no, pues adelante. Oye, Luis, bueno, vamos al tema porque mucha gente seguramente no sabemos. Botica y farmacia, ¿cuál es la diferencia? Bueno, anteriormente existían muchas boticas, no había, vamos a llamar, no había farmacias porque la botica era la que hacía los medicamentos principalmente. Poco a poco fueron desapareciendo de ya de fabricar los medicamentos, entonces comenzaron a desaparecer y ya se llaman farmacias, ¿verdad? Este, más que todo. Ahorita, pues realmente ya no elaboramos medicamentos, lo hicimos muchos, muchos años. Y dices lo hicimos porque te tocó hacerlo. Sí, me tocó principalmente con el doctor Jesús Pader un poco y también con el doctor Jorge Cervera Romo que consultó ahí en la botica. Estoy hablando hace unos 40 años o algo así y que todavía traía fórmulas que no se elaboraban los medicamentos y me decía cómo hacerlos y pues los hacíamos. Teníamos báscula, balanza, morteros y algunas sales y se fabricaba, ¿verdad? Qué interesante. ¿Hay algo de esto que tú conserves? ¿De esto que utilizabas? ¿Los frascos, los lavás? Sí, sí, sí hay. Sí hay, tengo una caja. Inclusive en la botica, pues mi idea es que en algún día hacer un pequeño cuarto o hacerlo como museo en el segundo piso y pues más que todo familiar, vamos a decir, poner todo ese tipo de cosas. Ojalá que me dé el tiempo y lo pueda lograr. Vamos a los orígenes de la vida misma tuya. Luis, eres tan amable. Tus papás, platicanos de tus papás. Bueno, mi papá de nombre Luis Abelardo Elizondo González, mi mamá de aquí de Musquis originario, mi mamá Cielo Esperanza Villarreal Ortegón, ella es de Villaldama, Nuevo León. Bueno, ahí nació. Se conocieron aquí en Musquis, se casaron en 1947, 1949, perdón. Se casaron. Ya mi papá ya tenía dos años con la farmacia. Sí, al año nace una hermana mía, Norma, y posteriormente, dos años después, pues nací yo, ¿verdad? Entonces, desde ese entonces estamos aquí, orgullosamente de aquí de Musquis. ¿Y cómo fue que vino tu mamá a Musquis? Bueno, ella porque tenía varias primas hermanas que vivían aquí en Musquis. Una de ellas, pues la mamá del profesor Flavio Morales, ¿verdad? Ah, muy bien. Prima hermana de mi mamá, entre otras. Venía a visitarlas y todo, fue cuando conoció a mi papá. Y bueno, pues ya los demás se casaron en San Juanito, Chihuahua. Por cierto, allá fue la boda. Y hasta allá fue la boda porque en ese tiempo mis abuelos trabajaban en Chihuahua y pues allá fue mi papá a casarse. Después se vinieron a vivir aquí a Musquis. ¿Y ya tenían de generaciones atrás lo de las boticas y esto? No, 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 no. No, yo recuerdo que la primer botica que se puso aquí en Musquis, creo yo, fue la botica Chapa, que desafortunadamente pues hace algunos años ya desapareció. Creo que nació en los años 20 o algo así. Quise preguntarle a Patty, Patty Chapa, pero la verdad es que ya no la localicé. Y también tuvo una vida pues fácil de 80, 90 años. Y bueno, por ciertas razones ya la cerraron. Y entonces ahorita pues la botica de nosotros es la que ha estado pues todavía en activo. ¿Pero cómo fue que tu papá entró a este negocio? Bueno, pues eso habría que preguntárselo a mi papá. Desafortunadamente murió cuando yo tenía 12 años. La verdad es que estaba muy chico. Yo quiero pensar que un hermano, un cuñado de él, hermano de mi mamá, se recibió de doctor y se vino a trabajar aquí a Musquis primero. Entonces pues a lo mejor fue una idea de ella de poner un consultorio. Le fue bien y después él se fue a Chihuahua y llegó el doctor Jesús Pader Pader, que mucha gente, creo yo, de los que nos están viendo, lo conoció. Un excelente, excelente médico y que apoyó pues tanto mucho a mi papá en el negocio como a mi mamá. Siempre estuvo al pendiente. ¿Murió joven tu papá entonces? Mi papá murió a los 46 años, sí, fue en 1964. Él tenía 17 años con la farmacia, la comenzó en el 47, en el 1964 falleció. La tomó mi mamá, comenzó inmediatamente ahí en el 64 y yo en 1979 me decidí venirme. Yo estaba trabajando primero en Toluca, después en Monterrey y decidí venirme para acá a la botica. ¿De cuántos años tú? Yo de alrededor del 79, de 27 años, más o menos, 27 años. ¿Y allá de qué trabajabas? Y bueno, yo soy ingeniero químico, trabajé en Celanese Mexicana, una de las mejores empresas que tuve la oportunidad, que me dieron la oportunidad del empleo, me capacitó en el trabajo muy bien y posteriormente, porque estaba muy lejos, estuve dos años allá, me vine a trabajar a Productos Químicos Monterrey, una empresa de productos químicos realmente, hacíamos muchas cosas. Y de repente pues se me metió la idea de venirme para acá, para Musquis, ¿verdad? A la botica yo venía cada semana, cada 15 días aquí, veía que estaba pues ya muy triste, vamos a llamarle. ¿Tú con tu mamá al frente? Con mi mamá al frente, pero pues porque mi mamá, ya en ese entonces ya no había doctor en la botica, mi hermana pues ya estaba casada, yo ya estaba trabajando, pues mi mamá ya estaba más relajada, vamos a decir, ya no tenía los compromisos de nosotros y pues iba, abría ratos y cosas de esas. Entonces fue cuando yo, y creo que afortunadamente fue una buena decisión haberme venido y me vine a trabajar acá. ¿Tú soltero todavía? Yo soltero todavía, sí. Yo soltero en aquel entonces, ¿verdad? Este, y de esa época para acá, pues he tenido varios, bueno, siempre al frente de la botica, pero he tenido varios otros empleos como maestro en el Conalep y en la Guane. Estuve en la tesorería con el gran amigo Chuy Pader cuando fue presidente. Después me fui a México, o sea, este, en el gobierno federal, ¿verdad? Estuve trabajando, pero siempre, este, cuidando mi negocio porque sabía que tarde o temprano iba a regresar. Fíjate que nos hiciste como que los puntos en los que vamos a ir hablando. Cada una de estas etapas las vamos a ir desglosando porque hay cosas muy interesantes, ¿verdad? Pero por lo pronto quería que Citlaly nos hiciera a favor de mostrar la primera fotografía, Citlaly. Si eres tan amable, donde se ve el mostrador y se ve un señor de lentes, es tu señor padre. Sí, es mi papá. Con dos empleadas, ¿verdad? Dos empleadas. Una de ellas, una de ellas es prima hermana. Y digo, ya falleció. Es donde está en el mostrador, dentro de la botica, por favor. Hay una persona recargada en el mostrador con lentes. Esa, esa, esa. Una de ellas es prima hermana, este, sí, la que está al lado derecho de mi papá. Ajá. Hija de un hermano de mi mamá, ¿verdad? Eran dos empleadas y, bueno, pues se ve que estaba muy surtida la farmacia. Así es, ahí con la vitrina esa de cristal, ¿verdad? La clásica de cristal. ¿Qué tiene aquí en el escritorio? Digo, aquí sobre el mostrador, ¿qué es esto? Es una lámpara de petróleo. ¿De petróleo? Sí, anteriormente y a mí me tocó todavía que se iba frecuentemente la luz. ¿Era cuando se generaba con agua en la cascada por acá? No, no, ya estoy hablando, este, más o menos en el año 58, bueno, esa foto debe ser del 55, más o menos. Este, se iba mucho la luz aquí en Musquis. Ajá. Bueno, pues yo creo que en varias partes de México. Entonces, en todas las casas había ese tipo de lámparas. Como un quinqué, pero más grande, ¿no? Sí, más grande, sí. Ah, mira, qué interesante. Y siempre, siempre, este, y todavía tenemos uno ahí en la, en este, pues en la botica y en las propias, en las cosas que tenemos todavía. La hemos conservado, ¿verdad? Mira, qué interesante. Sí. Oye, y cuando tú regresaste de Toluca, decidir, pues a ponerle más atención al negocio, entiendo, ¿verdad? Sí. Pues, como qué cambios viniste a hacer o qué notaste que le faltaba a la botica en ese tiempo. Bueno, yo, yo, yo me vengo de, de Toluca, estuve dos años, del 74 al 76 y, 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 y me vengo principalmente porque venía una o dos veces al año para acá, para, para, para Musquis, ¿verdad? Y uno es de pueblo y quiere, sí, extrañar y todo eso. La, la verdad que hice muchas amistades allá en, en Toluca, que todavía las conservo, todavía, y, 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 y lo quiero comentar porque me acuerdo mucho del gran amigo Chuy Pader que ahorita lo mencioné y que decía, las amistades son como los caminos, si no los caminas se enyervan. Bueno, entonces, este, yo mantengo todavía esas amistades como las he mantenido en todas partes donde he estado y, y, y pues me, me da mucho gusto y mucho orgullo, ¿verdad? De tenerlas. Son, son, son todas excelentes personas, pero bueno, cuando me vengo de, de, de Toluca para acá, este, me voy a trabajar a, a Monterrey, este, y de repente estuve dos años también ahí, en productos químicos, que es una, es una, es una empresa que, que todavía existe. Y que hace sales de, de, de todos. Yo era el encargado de esa, de, de, de esa fábrica. Éramos alrededor de unos 80 empleados. Cuando en Celanés éramos más de mil, ¿verdad? Claro. Pero, pues acá yo era, este, me, me dieron el mando, nos fue muy bien, gracias a Dios. Pero ya me vengo acá para Musquis, este, y comencé poco a poco a hacer algunos cambios, hacer, dar servicios que, que casi nadie tenía o los daba, perdón, los brindaba. Uno de ellos, me acuerdo, fue, las copias fotostáticas, ¿verdad? De las primeras copiadoras. De las primeras copiadoras, sí. Grandísimas las. Sí, sí, este, lo comencé a dar. Otra, otro servicio que era, bueno, pues ahí me tocó, cuando, no sé si te acuerdas, pero, Telena que vendía la Lotería Nacional, y luego que se fue de aquí, pues la volví a tomar, a retomar yo, ¿verdad? Ahí en el negocio, y fue, fueron algunas cosas ahí complementando, y, bueno, pues, varias de esas cosas todavía las, las seguimos conservando, ¿verdad? Oye, Luis, para ir avanzando y dar atención a la gente que nos está viendo a través del Facebook, y a quienes nos escuchan por la radio, gracias, muchas gracias por hacerlo, y yo creo que es importante que conozcamos las raíces de un lugar tan emblemático y tan bonito, un negocio tan importante como es la botica, la botica del pueblo aquí de Musquiz. Quédase con nosotros, y gracias por sintonizarnos. El doctor Caleb García, dice, saludos a mi buen amigo, el ingeniero Luis Elizondo. Ah, muchas gracias. Rodríguez Luciana, buenas noches, saludos. Flor Margarita Reyes Díaz, dice, me quedo aquí, pues yo creo, viendo la transmisión, gracias. Güero Franco, muchos saludos a don Luis Elizondo, es muy buena persona. Güero Franco, que está en Estados Unidos desde hace años. Sí, sí. Flor Margarita Reyes Díaz. Esa es una persona que conozco, vive en Querétaro, ahí está, sí. Y bueno, como te decía ahorita, personas que he conocido en la vida, sigo manteniendo un poquito, pues cuando menos la comunicación con esas personas. Claro, eso es bien importante. Luis Villarreal, dice, saludos Luisito. Tricia Gaitán, muy buen tema, saludos Luis, gracias. Enriqueta Delgado, del Zócalo, saludos al amigo Luis. Yolanda Flores Flores, el viernes 29 tenemos recorrido nocturno en el Museo Quinta Julio Galán. A las 8 de la noche los invitamos. Bueno, aprovechando el espacio, ahí está la invitación. Fernando Ibarra Suárez, saludos, interesante plática, muy buenos recuerdos de la Bótica del Pueblo. Gracias. Son algunos de los comentarios que hemos recibido. Continuamos conversando. Le diste a un tema muy importante que nos evoca a la nostalgia y que de pronto, de pronto ya no percibimos cuando algo deja de comercializarse o de venderse en los lugares. Ahorita, si me muestras por favor una postal, ¿quién recuerda las postales? Era algo muy bonito y era un lugar donde uno encontraba postales de muskis, era ahí en la Bótica del Pueblo. Ah, sí. Arnulfo Quesada, el fotógrafo, nos platicó de eso hace rato, nos llamó, dijo, recuérdale de las postales. Y dice, postal mex fotocolor, mire aquí tenía. Todo eran, tal cual así se vendía en Palacio Municipal, City Hall, venía en inglés también, Ciudad Muskis, Coahuila, México. Y venía aquí quien las elaboraba. Y aquí tenía para poner el timbre, el timbre postal, para mandarlas, no era un detalle muy bonito. Y dice, mire, son originales, esto es de verdad bien valioso y me emociona verlo porque ¿quién no tenía postales antes? Y de pronto, las generaciones como Citlali, pues ya desconocen qué es esto. Bueno, hay que decir que la primera es de la presidencia municipal como estaba antes, antes de que la tumbaran, que fue más o menos cuando era el gobernador Flores Tapia. Y la otra pues es de la cascada, en su mejor época, bueno, este, con bastante agua, pues que era lo más bello ahí de la cascada, ¿no? Recuerdo que, pues pasamos nuestra niñez ahí visitando y nadando en esa cascada. Lástima que no tienen el año, pero yo creo que son de los 70, ¿verdad? Sí, más o menos. Más o menos, sí. ¿Y tienes más postales? Debo tener algunas otras, sí. Después te las mando con todo gusto para que las muestres aquí a tu público, que de veras me quedo sorprendido, tantas personas que te ven y te escuchan. Muchas gracias. Ahorita estaba comentando que hace, cuando estaba la pandemia, ahí en el Club de Leones, era presidente Javier Álvarez, nos pusimos a hacer hamburguesas para regalarlas. Ah, me lo recuerdo. Y nos quedaban bastantes y a alguien se le ocurrió, pues, dile a Luis Parra, te comentamos y en 15 minutos comenzó a llegar un chorro de gente. Se acabaron, se acabaron. Muchísima gente, es increíble. Pero es una demostración de que mucha gente te sigue y te escucha. No, muchas gracias. Y con invitados como tú, pues, mucho más, mucho más. Oye, Dolores, eres parte de la historia de este bonito pueblo mágico y como tú lo dices siempre, la amistad, qué bonito. Y recuerdas de tu generación, ¿quiénes podemos mencionar? Por ejemplo, de la secundaria. ¿Estudiaste la secundaria en dónde? ¿En la Lucio? Bueno, yo estuve en la secundaria, en la Lucio Blanco, exactamente. La primaria en la escuela. Bueno, yo estuve de primero a tercer año de primaria en el Colegio Guadalupe Victoria. Ya cuando entré a cuarto año, ya no aceptaban hombres en el colegio en aquel entonces. Entonces, me fui a la escuela Musquis, ¿verdad? Y ahí, entre otros, gente conocida que fueron compañeros, pues, estaba Luis Galán, el doctor, que llegó a ser rector de la Universidad de Nuevo León. Estaba Benito Martínez, bueno, algunas personas lo conocerán. Este, Pedro Guajardo, también muy conocido aquí. Los hermanos Navarrete, Luis y Eduardo Navarrete. Y, bueno, son varios. Este, compañero. Rita René Rodríguez, también fue compañera mía. Ana María Montemayor, no sé si alguien la recuerde. Elba Morales, ¿verdad? También. Bien. Bueno, y luego pasamos a la secundaria, pues, también tuvimos varias otras personas ahí de compañeros. Sigo viendo a algunos de ellos, ¿verdad? Este, y tengo la prepa. Y algo que te quería comentar, que yo he admirado a algunas personas aquí de Musquis, este, como don Juan Llanos, como, este, son don Arturo Galindo, como Diego de la Garza, como el doctor López, que han hecho mucha historia de aquí de Musquis. Y algo de tomarles algo de ello fue que, en mi caso, he escrito, llevo 50 hojas de mi vida. Pongo, este, bueno, ¿dónde nací? En primaria, amigos, secundaria, ¿dónde la hice? La preparatoria, la carrera, ¿dónde me fui a trabajar, etcétera? Cuando me fui a México. ¿Tu biografía? Sí, mi biografía. ¿Quién la va a leer? Pues, no sé, a lo mejor mis nietos, si es que la leen. Este, pero creo que es importante que todos, este, escribamos algo. Claro. Porque en ocasiones vienen nuestros hijos o nuestros nietos y quisieran saber un poquito más de nuestros, de nuestros abuelos o de nuestros padres, ¿verdad? El doctor Lesmes también, para mí. El doctor Lesmes, digo, una persona, este, que, que, pues, un doctor mucho, muy bueno, ¿verdad? Que se ha destacado mucho ahí en la Universidad de Nuevo León, ¿verdad? Como ginecólogo. Hoy, hoy me tocó saludarlo. Anda fuera del país. Este, pero es una excelente persona, un excelente médico y, sobre todo, muy humano, ¿verdad? Sí. Ayuda a mucha gente. Nos queda claro. Le mandamos un saludo y ojalá y pronto nos haga el honor de estar aquí también, por supuesto. Algo más que tú recuerdas ahorita que, que vendías y que ya no se vende. Bueno, los billetes de lotería ya no, ¿verdad? Sí, bueno, este, yo, yo llegué a vender, yo no sé si sean muchos o pocos, pero llegaba a vender 50 series por sorteo de la lotería. O sea, la serie de 20, ¿no? De 20 cachitos y 50 por sorteo. Este, hace unos 8, 10 años la dejé porque ya, ya iba en 5. O sea, había disminuido bastante y no deja de ser, pues, trabajo y todo eso, ¿no? Y, y me di cuenta de una cosa, que casi todos los que comprábamos en billetes de lotería eran personas de 55, 60 años para arriba. O sea, ya jóvenes, ya, ya, bueno, cuando menos el boleto que nosotros conocemos de la lotería, ya, ya, ya no es muy común que los jóvenes lo, lo, lo adquieran, ¿verdad? Así es. Periódicos también. El periódico, increíble. Bueno, no quiero dar aquí nombres, pero había un periódico, hay un periódico que todavía circula, vendía 150 diarios, ya, ahorita ando en 4, 5. O sea, y, bueno, yo sé que a nivel nacional la gente, bueno, por las mismas redes sociales y cosas de esas, ya no leen tanto los periódicos. Yo estoy muy acostumbrado a leerlo, seguiré leyendo, sí, se acostumbra. Me gusta más leerlo, este, que en las redes sociales, ¿verdad? Pero, pues, eso depende de cada quien. Sí, ellos los diarios, pues, trasladaron la información, siguen activos a través de los medios digitales. De los medios digitales, exacto. ¿Los sorteos del TEC, por ejemplo, también los vendían, no? Eso sí, digo, eso sí lo sigo vendiendo y más que todo porque soy exalumno del TEC y, pues, para, más que todo, para colaborar, porque realmente no, no es, este, no es ningún negocio ni nada, pero lo hago con mucho gusto y con la esperanza de que algún día alguien se gane un buen premio aquí de Musky si lo pueda vender. ¿Y recuerdas tú haber vendido alguna serie o afortunada? Bueno, este, en, 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 en la lotería, sí, en la lotería, sí. ¿Ah, sí? Premios buenos. Premios buenos. Bueno, pues, buenos de 100 mil pesos, este. De aquellos. De aquellos, sí. Este, sí, sí, recuerdo, este, Salazar, no sé si te acuerdas, se me fue el nombre. Siempre, eh, él se, se sacó, eh, pues, no sé, como medio millón de pesos o un millón de pesos, ¿verdad? Fue de los premios más grandes, este, que, que vendí, que vendí. Pero, se digo, son pocos, ¿verdad? Son, no, no fueron muchos, bueno, así es la lotería. Pero pasaba mucho, me imagino, que tenía series ya apartadas. Ah, claro. Que le decían, no lo vendas porque es la mía. Exactamente, eso siempre ha sucedido. Siempre ciertos números, siempre estaban separados, ¿verdad? Pero, pues, como te comento, la gente fue, pues, se fue de esta vida y entonces, pues, ya las, las, las juventudes, pues, ya no tienen esa, esa costumbre, ¿verdad? Bueno, cuando menos del boleto de la lotería, ¿no? Pero, pero, pues, así es, así es. Las cosas cambian, aunque no queramos. Oye, don Luis, yo recuerdo mucho a alguien que ya falleció, que trabajó en la botica del señor, que estaba en la caja, ¿cómo se llamaba? Antonio, Antonio Reveles. Antonio Reveles. Antonio Reveles, este, Antonio Reveles. Caballero. Sí, un excelente. Estuvo conmigo en, en, en primaria y en secundaria. Y, fíjate, el caso de Antonio Reveles, este, él, él estudió técnico muy bueno, muy buen, muy buena persona, conocía mucho, y se fue a trabajar a la coquizadora. Ah, para yo. Este, estuvo trabajando ahí. Desafortunadamente, cuando cierran la coquizadora, llegó conmigo y me dijo, oye, pues, dame chamba mientras, este, consigo otra parte y todo, se quedó conmigo y hasta que se jubiló, ¿verdad? Sí, chamba. Esa gente de toda la confianza. De toda la confianza. No, no, excelente. Este, desafortunadamente, pues, ya, ya falleció, de veras que lo, este, pues, lo extraña uno, ¿verdad? Claro. Lo extraña. Don Antonio Reveles Sánchez, sí. Su papá, por cierto, acaba de fallecer, pues, yo creo que hace menos de un año, murió a los 98 años, ¿verdad? Claro. Es muy conocido él, porque siempre andaba en la, en la bicicleta, no sé si, si lo recuerda, ¿verdad? Sí, claro, sí, se conservó muy bien. Así es. Todo este, eh, cúmulo de recuerdos evocan siempre que la gente reaccione, ahorita que lo pueden hacer de manera inmediata. También al WhatsApp, si son tan amables, al 864-126-1065. Con mucho gusto leemos sus mensajes, ¿eh? Y voy a dar seguimiento a los, a los mensajes, que en este caso son los del Facebook, pero usted puede hacerlo también a través del WhatsApp. Sori Pazquez Aguirre dice, yo me acuerdo que mis papás me mandaban a ir a ver la lista de la Lotería Nacional. Ahí la tenían colgada o le preguntábamos al señor en qué quedó y nos decía en qué quedó. Ahora, lo traes en el celular, como tú decías, ¿verdad? Sí, sí. Pero antes sí eran las hojas, ¿te acuerdas? Eran las hojas, sí. Y muchos numeritos, y ahí con una esperanza que ibas, con el mismo boleto, te ibas guiando ahí para buscar el número. Sí, sí. Qué bonito, gracias por recordarlo, Sori. Olga Alicia Reveles, descanse en paz, mi hermano Toño Reveles. Sí. Yo lo recuerdo, un caballero, mis respetos, mis respetos siempre, tuve el gusto de saludarlos siempre. El güero Franco, el que se sacó la Lotería, Ramiro Salazar, el sapo. Ramiro Salazar, exactamente. Al güero no se le va a un lado. Se me había olvidado el nombre, pero es cierto, Salazar, sí. Iracema Elizondo, grandes recuerdos, felicidades, bendiciones, Luis, que sigas con éxito. Flor Margarita Reyes Díaz, hermosa entrevista, felicidades, gracias. Palapa Los Abuelos Reveles, saludos, padrino Luis, excelente persona. Rodríguez Luciana, saludos, Luis Páramo, buen programa. Tadeo Iquicapú, saludos y bendiciones, gracias. Juan Rivas, Luis es de las personas que nunca lo miras enojado, siempre atiende muy amablemente a la gente y me queda claro que sabe explicar. Yo lo platicaba mucho, Luis, de pronto nos quejamos mucho de la mala actitud, sobre todo en lugares como el Seguro Social, que de pronto entendemos que no está en ellos, que no haya un medicamento, que no esté el doctor, que no haya parado una radiografía, pero hay que saberle explicar a la gente. Y más cuando traes una situación de estrés de un familiar enfermo. A mí me ha tocado escucharte a ti, explicarle a la gente por qué a veces no se puede vender un medicamento, por qué a veces no se consigue. Y tú tienes toda la paciencia de explicarle a la gente y la gente se va tranquila. Y ese es el sentido humano que hay que ponerle a un negocio como el tuyo, que por eso se ha mantenido. Pues sí, le agradezco y ahí seguiremos, mientras Dios nos dé salud, seguiremos al frente del negocio. Debe haber anécdotas. A ver, te pido, si quieres irlas recordando y más adelante nos las cuentes. ¿Alguna chistosa que hayas tenido o algo así? Cuéntala, cuéntala. Te voy a comentar una ahorita que se la conté a Chuy Pader y la contaba bastante. Digo, resulta que mi papá, pues también bajo de estatura, se preocupaba mucho por mi estatura. Digo, pues yo no soy muy alto, vamos a decir. Entonces, en una ocasión le dice al doctor Pader que si no hay algún medicamento que me dé para poder crecer. Entonces, el doctor, todavía me acuerdo el medicamento, ya no lo hacen, le dice a mi papá que me dé ese y lo comencé a tomar. Y lo comento porque hace, pues qué será, unos 30 o 40 años, estando ya en la botica, serían los 85, por decir algo más o menos. Llegó una señora y me pregunta, pues digo, realmente en el negocio casi no había, tenía una o dos empleadas nada más, yo estaba mucho al frente. Me dice, oiga, ¿qué me recomienda para mi hija? Y le digo, ¿para qué lo quiere? Y me dijo, pues para crecer. Y le digo, ¿para qué? Digo, ¿para qué hacer? Y le dije, pues yo le puedo dar lo que a mí me dio el doctor Pader. Y me dijo, ¿no tendrás algo mejorcito? Digo, eso es de la vida real, ¿verdad? Le salió muy espontáneo. Le salió muy espontáneo. Y bueno, pues lo cuento, me da risa. Son anécdotas, pues así es, así sucede. Tengo muchas. También un día que tengas un espacio, vengo a contar anécdotas de aquí, de Musqui, de Don Juan Llanos, de Chuy Pader, de Jorge Isaac, de Héctor García. Y tengo de varias personas, ¿no? Este, que pues casi todas son muy, muy graciosas, ¿verdad? Este, un día ahí ya comentaremos algo de eso. Pues otra vez, ¿no? Te escuchamos. Otra, si tienes para contarnos, por favor. Estuvo muy buena. Voy a contar una, una, ahorita, esa me la contó, este, Chuy Pader, me dio también mucha risa. Bueno, pues hay casi todas. Este, dice que llegó un señor, este, Raúl Jiménez, yo no sé si te acuerdas de él, hacía piñatas aquí en Musquis, este, y llegó a su casa con una bolsa, este, con tres aguacates. Y le dice, mamá, aquí voy a dejar esta, esta bolsa, voy al banco, este, ahorita vengo. No, está bien. Y cuando regresa, estaba su hermano, este, y le pregunta, este Raúl le pregunta a su hermano, dijo, oye hermano, ¿y los aguacates? Dijo, ah, eran tuyos. Dijo, ¿cómo que eran míos? Son míos. Dijo, no, pues discúlpame hermanito, pero agarré dos, y los hice guacamole, y me lo comí. Dijo, ¿y el otro? Dijo, no, el otro en rebanaditas. También se lo comió. Eh, también se lo comió, pero en rebanaditas. No, este, digo, o sea, eso son, son, este, anécdotas, este, muy, muy, muy buenas, ¿verdad? Claro que sí. Que te hacen, que te hacen reír. Sí, sí, con toda la inocencia y, 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 este, humor muy blanco. Ah, claro. Muy bonito. Exacto. Oye, y ya que hablamos de banco, quiero, por favor, si te lo hicieras tan amable, buscar una foto ahí, de que algún tiempo esa esquina, ¿sí? De las que te mandé, por favor. Una que dice banco, a ver si le alcanzas a distinguir ahí el texto. Ahí fue un banco. Exactamente, fue, bueno, pues ahí está la, la fotografía. Eh, yo creo que estamos hablando en el 30 o en el 40, en el 30, en el 40, en el 30, en el 40, más. Estuvo el Banco de Londres y México, si mal no recuerdo, ¿no? Sí. Es el que está en la fotografía. Sí, no. Ahí está el nombre de la... Es el exterior, sí. Ajá, y tiene ahí el letrero. Banco de Londres y México. Otra más. Este, los bancos han cambiado su nombre, ¿verdad? Ajá. ¿Ese era el anterior a cuál? Banco de Londres y México, que es lo que es Santander ahorita. Fíjate. Fíjate, actualmente. Oye, entonces, ¿de qué año estamos hablando que es esa construcción? Esa construcción es del año 1860, no sé, 60, 70. Ajá. Sí, apareció en la foto, sí. Sí, déjenme, porque tal vez no se la habían mandado. Perdóname. Sí. Esa construcción, este, la, 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 el que la construyó, el que la construyó, el que la construyó, compró, a lo mejor con algo ya construido, es mi bisabuelo, ¿verdad? Encarnación González. Ajá. Es el papá de mi abuelita, ¿verdad? Este, que... ¿La giramos? La giramos, claro que sí. Que, que Encarnación González, entre otras cosas que hacía, era un tipo de banco ahí precisamente, ¿verdad? Sí. Él, él, este, fue asesinado, pues, en el año de 1920 y tantos, o no sé, cuando venía bajando de, de allá venía del Socavón, este, lo, lo, pues, lo mataron, ¿verdad? Eh, desafortunadamente, ¿no? Y, este, siguieron mis tíos abuelos, eh, siguieron con el, pues, con el negocio y todo eso, ¿verdad? Y, este, y, y hasta el 47 fue cuando mi papá comenzó, este, con la, con la botica. Ahí está la foto. ¿Qué dice? Banco de Londres y México, esa agencia. Agencia, sí. Ahí, ahí es donde, ahí es donde está actualmente la botica del pueblo, pero antes fue banco. Sí, fue banco. Pero también fue tienda de ropa. También fue tienda de ropa, sí. Que también hay una foto ahí, si traes, si eres tan amable, donde se ven varias personas en un mostrador y se ven como telas, ¿verdad? Sí, vendían telas, este, me comentan, ¿verdad? Que traían las telas de, desde, de Francia. Fíjate. Eran telas muy, muy finas. ¿Quién está en la foto eso si no lo ubicas? No, 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 no. Es una foto impresionante. Sí, es un poco, este. Oye, y todos de, de... Ah, no, pues sí, todos elegantes y todos. Las señoras de sombrero, mira. Sí. Los géneros, ¿no? Bueno, inclusive hablan, hablan de que, este, ahí en esa construcción fue cuartel digo te estoy hablando ya en 1880 90 era cuartel ahí que en una ocasión vino Pancho Villa aquí a Musquis pues anteriormente no era un héroe le tenía en la gente pues vamos a decir miedo verdad pero aquí estuvo también en Musquis Pancho Villa la parte alta que hay en la parte alta esos balcones tan bonitos bueno lo que pasa es que todo el edificio era una sola pieza y la parte alta era una sola pieza toda bueno era un solo dueño como el museo si exactamente después con los años una parte se vendió verdad entonces ya ya se comenzó a dividir el edificio en partes pero pues ahí yo recuerdo pues era hace tiempo pues era mi recámara cuando estaba chico ya dormía en la parte alta era abrías uno las puertas para que entrara el aire porque pues anteriormente no existían los aires acondicionados ni nada de eso y pues ahí ahí era una de mis recámaras o sea literalmente con vista a la plaza si con vista a la plaza yo creo que todo eso este me hizo el hábito de dormir muy a gusto y que casi los ruidos no me no me hacen perder el sueño no estabas acostumbrado hasta los puentes y las fiestas del pueblo exactamente y esa calle en una de las imágenes que vemos pues fuera de tierra mucho tiempo fue de tierra si todo era de tierra en donde está ahorita en enseguida de la botica que está un consultorio donde está consultando el doctor Abelardo Elizondo este lo acabo de remodelar y tomé una foto porque en el piso decía mil ochocientos ochenta y tres tengo la fotografía este que fue cuando se puso el piso ese lo acabo ahorita de remodelar un poquito este pero si si me si conservo la fotografía del año en el cual se pues cuando menos se puso el piso no sé si si todo el edificio no pero estamos hablando de mil ochocientos ochenta y tres o algo así mil ochocientos ochenta y tres si tenemos más fotos y tralilas nos da el favor de irlas pasando para que la gente vaya viendo algo de la historia de cómo era ¿qué otros negocios recuerdas tú que duraron mucho tiempo ahí en ese entorno del primer cuadro? bueno este lógicamente pues la botica es chapa pero también estuvo este Álvaro Alcorta este con el cafetal un este oye estupendo cocinero es estupendo estupendo y un carácter divino de veras muy muy bueno estaba enseguida de la botica estaba la cantina de Ferriño este que fue muy muy famosa ¿verdad? aquí en Musquis y luego pues estaba la presidencia y luego estuvo Vancomer pero no se llamaba Vancomer era este bueno ya no recuerdo ahorita el nombre este estaba a un lado de la presidencia después ya se cambió de ahí y que le dándole vuelta a la plaza pues ya los que están a un lado de la iglesia pues son relativamente nuevos los que están acá por la otra cuadra estaba la la farmacia del doctor la botica la botica Santa Rosa del doctor de los santos también ah muy bien este que después se cambió a donde está actualmente y que ya se bueno ¿el papá de Mario? el papá de Mario exactamente el doctor de los santos y también este ahí estuvo buen tiempo estaba en las esquinas en las tres esquinas que están a un lado de la presidencia estaba el restaurante Wong que era precisamente de la mamá del doctor Luis Galán Wong estaba este Álvaro Alcorta en otra esquina y estaba Amin Mansur en la otra esquina eran los tres restaurantes que existían aquí muy muy este ¿cómo se llama? pues muy conocidos y muy concurridos aquí en Mosquís ¿verdad? sí qué bonito qué bonito recordar todo esto oye platícanos por favor bueno tu hermana ¿verdad? nada más nada más tú y tu hermana sí nada más exactamente pues somos una familia pequeña ¿verdad? tuve otro hermano mayor que yo un año pero falleció pues al nacer ¿verdad? ah ok más que nadie no me tocó conocerlo este pero pues fuimos nomás ahorita mi hermano y yo nada más ¿tu mamá los cuántos años falleció? mi mamá murió a los 92 años fue en el 2013 este pues gracias a Dios y le doy digo gracias a Dios de que pues nos duró bastante bastante tiempo estuvo muy sana siempre este no estuvo realmente mucho tiempo enferma este ella ella es de las personas que nunca se quería hacer exámenes ni ir a consultar con doctores ni nada de eso decía ¿pa' qué? y bueno pues así así fue su su vida ¿verdad? este y murió en el 2013 Luis platícanos por favor esta etapa que viviste y que tal vez mucha gente no lo sabe cuando usted entra a la botica del pueblo llama la atención una gran cantidad de fotografías de nuestro amigo Luis con híjole pues con gente de la política del medio artístico con deportistas y son a lo largo de varios años estas fotos pues sí ajá porque tú trabajaste en la ciudad de México sí efectivamente bueno este tuve la oportunidad de que me invitara el el doctor Reyes también es secretario de educación en el gobierno de Vicente Fox me invitó a trabajar con él allá en México fui director del CAPSE que es el comité administrador del programa federal de construcción de escuelas que por cierto pues ya no existe después me fui al ILSE el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa que entre otras cosas hizo el programa en ciclo media que fue muy conocido ahí estuvimos trabajando tanto en el CAPSE como en el ILSE fueron casi siete años y tuve la oportunidad de conocer a mucha gente de la política artistas etcétera y bueno pues tuve la oportunidad también de tomar fotografías con algunos de ellos y pues las tengo ahí exhibidas en la botica ¿como cuáles recuerdas? bueno de Presidente de la República Vicente Fox Felipe Calderón y tengo con López Obrador inclusive que por cierto me habló Miguel Torruco que hice mucha amistad con él que es ahorita el Secretario de Turismo que venía para acá para Musquis y quería que fuera a saludarlo y fui digo pues por él fui a saludarlo y tuve la oportunidad de que me tomara una foto y ahí la tengo ¿no? pero este pues son son muchas de artistas Hugo Sánchez bueno de deportistas Hugo Sánchez de cantantes Enrique Guzmán Alberto Vásquez tuve la oportunidad de tomar una fotografía con la hija de Rocío Durcal Chayla Durcal sí este Patty Manterola este y de de la política con Luis Sache Álvarez un gran 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 persona pues pues son las personas que ahorita se me vienen aquí a la cabeza pero son son bastantes ¿no? El Poliboz Sí el Poliboz este Joaquín Joaquín López Doriga estuve tengo una con el Papa Juan Pablo II pero esa fue allá en el Vaticano este y bueno pues así te puedo comentar de varias este Gabriel García Márquez premio Nobel y tengo otra con otro Norman Burlock es el premio Nobel de Agricultura pero también tuve la oportunidad de conocerlo y saludarlo en Monterrey y me tomé una fotografía y ya la tengo ¿verdad? o sea dos premios Nobel un Papa este tres presidentes un chorro de artistas y de gente de la política ¿no? este pues son varios y también tengo muchos amigos y las las tengo ahí colgadas entre ellas Luis Galán el doctor Lesmes este muchas otras ¿verdad? este que me llena de orgullo de tenerlas ahí exhibiendo ¿no? Fuiste lo que platicamos hace un rato pero las pocas personas si no es que la única que ha tenido placas diplomáticas ¿verdad? Exactamente cuando estábamos trabajando en el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa este traía un carro con placas diplomáticas lo traje aquí a Musquis en dos o tres ocasiones este me venía manejando desde México para acá este y pues es un orgullo ¿verdad? este me cuidaba mucho de no cometer infracciones porque me daría vergüenza de veras que alguien me parara ¿verdad? Oye pero pues nunca nunca se olvida el pueblito ¿no? No, no, no pues nunca nunca se va a olvidar exactamente ¿Qué planes para la Botica del Pueblo? ¿Cómo la visualizas? Pues mira este hoy que tal digo mucha competencia todo ha avanzado mucho las ventas en línea todo de pronto mantener un negocio es complicado Sí realmente realmente los negocios pequeños este pues han ido pues hasta cierto punto desapareciendo las competencias de las cadenas son muy fuertes tienen muchas ventajas sobre sobre los negocios pequeños pero yo creo que la tensión este el surtido y tengo ciertas ventajas aquí que no se las quiero comunicar porque después la escuchan la competencia pero tengo algunas ventajitas ahí que que me han hecho este pues seguir con el con el negocio bien ¿verdad? ¿Actualmente hay algún cliente que tenga años ¿quién no? porque de pronto hay clientes que no sé que vayan simplemente por un refresco o que o que van por el periódico que se hace parte del día a día sí claro o sea yo he tenido clientes de muchos de muchos años este pero bueno también varios de ellos pues ya fallecieron ¿verdad? y iban inclusive muchos a platicar ándale y te voy a contar otra anécdota aquí del papá de Carlos Castro ajá que era don Carlos ¿no? que llegaba conmigo muy platicador bueno pues nomás me he dicho yo muy platicador con él y que llegaba y lo atendía me ponía a platicar con él y me decía Luisito Luisito dame el cambio primero porque si no después no me lo das y luego se te olvida ¿no? después se te olvida sí sí o se va con la duda exactamente no pero personas como él como el ingeniero Guerra Rubén Guerra como el el ingeniero del papá de Beto Calderón Humberto Calderón este iban mucho ahí conmigo entre otras y platicaba bastante con él este oye cuando se van que vacío porque era una rutina bonita llego el lunes y ya no vino mi amigo porque ya no está por eso por eso en ocasiones cuando tengo oportunidad de platicar con alguien les comento que de lo más valioso que nosotros decimos es la salud pero la salud en ocasiones se pierde y se recupera lo que nunca se recupera es el tiempo entonces eso es de lo más valioso que tenemos y debemos de aprovecharlo y las personas aquí que nos están escuchando pues yo les digo hay que aprovecharlo al máximo visitando a gente que uno quiere estudiando ocupándose etcétera hay muchas cosas no desperdiciarlo y a ti te vas muy activo Luis porque eres parte del Club de Leones siempre entusiasta siempre motivando siempre de buen humor como nos dijeron aquí hace rato ¿sigues activo en el Club de Leones? bueno lógicamente acabo de dejar la presidencia en enero que por cierto es el único socio que ha sido tres veces presidente del Club de Leones no hay ninguno que haya sido tres veces y seguiré activo mientras pueda siempre tratando de apoyar al que esté ¿verdad? el presidente es bonito mantenerse ocupado tener estar ocupado es muy bueno te voy a leer más mensajes para que no se nos quede ninguno Pablo Rodríguez dice felicidad muy buena entrevista saludos gracias Luis Alejandra Santos doña Cielito la recuerdo con mucho cariño gran amiga de mi madre saludos señora muy acá Berenice Casas la profe Berenice Casas muchos saludos al señor Luis Elizondo gran persona y amable cuando uno quiere entrevistarlo muchos recursos tiene ahí en su botica saludos a todos ahí en cabina señor Luis Parra grandes personas muchas amistades tiene usted señor Luis Elizondo su negocio se ha mantenido por su gran amabilidad y atención que da a la gente de todo el pueblo no pues muchas gracias a todas esas personas que se expresan este digo también en ocasiones pues como en todos lados a veces mete uno la pata vamos a decir en algún comentario y todo y este pues no está uno exento de eso ahorita se me vino a la mente una un debate un debate entre los candidatos a presidente municipal de Monterrey entre ellos estaba Maderito y el otro pues no recuerdo el nombre que le dice Maderito al otro le digo te felicito porque la verdad es que nunca te has equivocado y el otro pues le daba las gracias dijo porque nunca has hecho nada entonces esa es muy buena de Maderito este era es uno pues ahí medio artista este el pato zambrano el pato zambrano exactamente al pato zambrano le digo creyó que lo estaba halagando si te felicito porque porque nunca te has equivocado nunca se este de veras este y el otro pues halagando le dijo si pues que nunca has hecho nada como te vas a equivocar entonces pues este son pues errores veces que cometemos pero es esa experiencia que que se gana uno si ya lo sé que si mira mister muskis dice pregunto si usted era contemporáneo de mi tío Raúl Romo Montes Raúl Romo no yo yo soy mayor que que yo digo que mayor que Raúl Romo si lo lo conocí este lo conocí muy bien y todo este ya ya falleció hace algunos años verdad este pero si tal vez dos tres cuatro años mayor que él muy bien Rogelio Tobias Saucedo profe dice saludos a don Luis algo que me llama mucho la atención cuando voy a la botica del pueblo son las fotografías y me imagino que cada una de ellas tiene una historia muy especial bueno si ya contamos algo de eso sorry Vázquez Aguirre donde es Coppel ahí estaban las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad ah si si exactamente Javier Pader dice la funeraria que estaba casi enseguida de la escuela Musquis ah si Olivia Ibarra recuerda doña Cielito una persona muy amable y platicadora Doralí de Morelos de el ejido de Morelos dice muy linda persona Cielito Coral Saúl Villarreal saludos a mi padrino nos llevamos mucho muchas felicidades familia Rebeles García familia Villarreal Rebeles saludos pues son digo pues los hijos de Toño Rebeles y de Nora pues son son mis ahijados aquí les mando un saludo si nos están escuchando de veras Toño me invitó de los tres hijos soy el padrino de ellos mira que bonito él vivía en Nogalitos bueno al último si al último contaba mucho de esa casa verdad lo practicaba con tanta ilusión porque era su sueño vivir ahí sí saludos saludos para y para toda su familia dice Eduardo Martínez si mal no recuerdo por ese mismo lado de la presidencia estaba la carnicería de don Raúl Yamamoto ah bueno es precisamente este la carnicería de Raúl Yamamoto estaba a un lado de la botica después Raúl Yamamoto se cambia y se pone donde pues vamos a decir por el lado de Escocha Banca acá por la calle este Zaragoza entonces entonces yo lo que hice fue comenzar a poner otro negocio ahí de papelería y posteriormente tumbé conecté los dos porque había una pared ahí este y ya la la amplié pero donde está la papelería mía era la carnicería de Raúl Yamamoto es cierto Javier Pader dice Banco de Londres Olivia Ibarra era Banco de Comercio de Coahuila Banco de Comercio de Coahuila exactamente Banco de Comercio de Coahuila sí era lo que es Bancomer ahorita sí Jesús González dice muchos recuerdos y mucha historia yo me sacaba puros reintegros pues cuando menos ¿verdad? sí Javier Pader felicidades mi amigo estimado Luis interesante tu conversación Olivia Ibarra muy buen programa saludos y muchas felicidades Jesús González manda saludos ahí entre ellos Banco de Londres y México es Bancomer no Banco de Londres y México es Santander ahorita sí Mami Nora García Álvarez dice una excelente persona mi esposo Antonio Reveles mucha gente lo apreciaba descansa en paz se le recuerda con cariño sí saludos Rosa María Hilario Jiménez saludos para el ingeniero Luis Elizondo a ver si se acuerda de la anécdota que pasó con mi papá que salió regañado de parte de mi madre porque casi nunca iba a la botica de quién es perdón Rosa María Hilario Jiménez ah es de habla de su papá de la panadería verdad de la panadería es la la hija de la panadería ah ok es la que está rumbo al otro banco verdad sí exactamente sí la panadería bueno no me fui por esa cuadra pero de los negocios pues estaba la Casa Pader la Casa Martínez la panadería la Popular estaba un negocio ahí de el papá de Chuy García también era una frutería frutería García si más no recuerdo era estaba Vica Pader enfrente este bueno pues son los los negocios que recuerdo eh así de de momento el Fili Garza nos dice muy buen programa Luis Parra como siempre saludos gracias nos acordamos cuando íbamos y veíamos las fotos con artistas y gente famosa Alejandro Lández Guerra saludos a los dos Luises gracias Cecilia González Díaz saludos Don Luis muy buen amigo de mi padre Cecilia González a ver si ah es el Chore de los Cajotes sí el Chore estuvo conmigo en la primaria y en la secundaria este tienes una anécdota de él tú me la contaste mandé que era muy listo para para jugar bueno es de las personas que yo este he conocido mejor el mejor jugador de dominó de dominó era una excelente 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 para jugar tener una memoria tremenda sí sí este me tocó pues verlo en sus últimos ahí estuve con él sus últimos tiempos verdad un gran amigo gran amigo lo estimaba mucho muy buena muy buena persona pero pues así es la vida verdad por eso hay que disfrutar y gozar el tiempo pero mira siguen presentes a través del recuerdo tan bonito de sus amigos de la gente que los quiere siempre también dice Cecilia González saludos Cecilia González de los Cacahuates Chore Mr. Musque saludos para señor Don Luis desde Saltillo de la familia de Hoyos Romo de Hoyos Romo hijo del ingeniero Olaguer y Pituca nietos de Don Raúl Romo Ruiz de Don Raúl Romo Ruiz qué bonito lo recuerdas normalicia Elizondo muy orgullosos de ti Luis muchas felicidades por tus comentarios es mi hermana saludos saludos Alicia Guajardo de Padre bendiciones pues sí Alicia Guajardo de Padre dice toda una vida Luis recuerdo mucho a tus papás al frente del negocio ahora tú es un gran patrimonio familiar Mónica Costeira saludos Don Luis aún recuerdo mi segundo empleo fue con usted excelente persona el mejor jefe y persona Dios lo bendiga siempre Mónica Costeira oye pues como tienes este personas que que escuchan y que se toman la amabilidad de hacer comentarios buenos qué bonito y por whatsapp también lo pueden hacer de hecho no está suena y suena el teléfono vamos a contestar porque han insistido mucho y vamos a ver buenas noches Radio Kicapú si señor le tiene que bajar a su radio por favor para que no se nos vaya a viciar sí gracias por llamar el señor Colunga ok a sus órdenes señor gracias por llamarnos que amable señor muchas gracias gracias señor muy amable por llamar yo he nacido Emilio Guerra en aquellos años y escríbeme la programación en el rancho donde está usted pues rancho de primavera no rancho de primavera sí y pero escúrbeme ando no se preocupe no se preocupe diga salud gracias por llamarnos señor es usted muy amable cuídese señor muchas gracias por su llamada gracias qué amable vamos a recibir sí señor nosotros también a usted señor ahorita la ponemos al terminar la entrevista con mucho gusto muchas gracias señor a usted señor gracias familia Colunga muchas gracias por llamar señor saludos familia Colunga ya lo dijimos al aire señor muchas gracias señor cuídese gracias buenas noches qué bueno que están alegres escuchando radio la profesora chita cómo está profe oye mire yo pues estoy oyendo al principio desde el principio pero también quería decirle bueno primero de la farmacia porque si no tenían un medicamento no los pedían lo conseguían todavía 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 entonces eso y luego también que a ver si en la tijera bueno yo no sé pero a ver si en la tijera también estaba en la tijera sí donde está sí donde están las telas ahorita en la tijera que a ver si estaba en con él puede decir yo lo más sí sí ya dice que sí 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 en frente de la casa padre aquí la está escuchando sí sí ah bueno sí y dígale que su mamá que en paz descanse nos regaló muchas revistas este una caja de revistas cuando estábamos en la manualidad de los adultos mayores sí y yo me gustaron mucho los dibujos porque eran desde que yo me casé y pasé otra vez esos dibujos ah qué bonito ah sí y que Dios la tenga en el cielo porque tenía todo eso conservado desde 1957 revistas fíjese qué bonito sí ajá qué gran regalo que los conozco muy bien ellos a mí no pero yo sí y que los felicito por todo lo que ha hecho y que estamos reconocidos bueno muchas gracias gracias profe buenas noches y de buenas que logré comunicarme porque ya tenía como tres o cuatro veces sí disculpenos es que de pronto estamos en la entrevista y pues y todavía no le enseñé no le aprendo al celular ya me voy a empezar no qué bueno pues parece una experta gracias profe a usted también profe un abrazo ya saben por todas las personas que le hablan también desde que le hablamos sí aquí las tenemos registradas ya gracias gracias profe oye pues qué bonito que la gente quiera participar es una persona muy querida y pues la gente quiere comunicarse contigo pero pueden hacerlo por favor a través de de un mensajito porque ya se nos está yendo el tiempo rapidísimo rapidísimo parece fácil 77 años de vida de un negocio Luis hoy que es tan difícil lo platicamos por la economía por las competencias por todo pero no nos queda duda que mucho de eso es el amor con el que se hizo este negocio por tus padres y que ahora ese mismo amor tú lo mantienes hacia el negocio como tal hace ese recuerdo familiar tan bonito tú teniendo una profesión tan exitosa habías tenido trabajos tan exitosos pudieras fácilmente estar en cualquier parte del mundo ¿verdad? hubieras brincado de esa empresa a otra etcétera etcétera pero el amor a tu pueblo a tu gente a tus raíces pues te hace estar aquí viviendo feliz y tranquilo pues fíjate que este quiero comentarte aquí que hace alrededor de unos 6 años me jubilé ya me pensioné ¿verdad? del seguro social y todo pero en una ocasión y lo dejo aquí leí o escuché porque a veces ya no sé ni dónde una frase muy bonita y que la quiero seguir siempre decía ocúpate es la mejor medicina y la más barata entonces yo trato de estar ocupado mantenerme y creo y creo que pues así voy a seguir hasta que Dios me lo permita ¿verdad? que sean muchos años más Luis lo deseamos de verdad de corazón yo creo que todos los que te conocemos y que tenemos el honor de tratarte desde hace mucho tiempo de convivir contigo de solicitar tu apoyo cuando de pronto llegan situaciones tan complicadas como es el tema de la salud y encontrar siempre un sí una respuesta muy humana siempre a las necesidades de la gente y pues tengo que leerte más mensajes para que no se nos quede ninguno dice mira Luis Villarreal recuerdo mi hermana Ana Villarreal trabajó con señoras Cielito y Luis saludos desde Acuña excelente familia Adriana Martínez Hernández saludos a Luisito fuerte abrazo y me encantó esta entrevista Adriana un abrazo Adriana Martínez pues un abrazo también Ale Armas Ruiz saludos al vecino de toda la vida de aquí de Barateros de México de mi abuelo Don Ciro Ruiz Don Luis siempre tan amable y servicial ah sí también Chío G. Cortés saludos a Don Luis Elizondo mi primer patrón María Lourdes Villarreal Felicidades a mi ejado por la entrevista Mami Nora García Álvarez compadre felicidades ¿qué recuerda más de Toño Rebeles? a ver díganos ¿qué recuerdas más de Toño? no bueno este Toño como lo comenté ahorita llegó ahí conmigo que si le he dado oportunidad mientras se iba para otro lado pero pues nos llevamos muy bien y todo estaba muy contento yo estaba muy contento también con él siempre fue una persona que independientemente que me echaba mucho la mano en el negocio cualquier cosa que yo tenía problemas de la lavadora de electricidad porque él sabía mucho de electricidad etcétera pues me hacía todos los todos los trabajos ¿verdad? y eso este yo siempre les comento a la gente que ponga más empeño del que o sea que ponga el máximo esfuerzo el empeño de lo que tiene uno que puede hacer que no se que no se vaya que no que este ya se acabó el tiempo ya me voy o cosas de esas ¿no? Toño una persona pues como te comento ¿verdad? sabía mucho de electricidad de plomería y de muchas otras cosas ¿verdad? Me gustó mucho la entrevista que les hicieron a Luisito Elizondo personal realmente habla Javier Párez estoy estoy en Monterrey por causas de pero pues aquí estoy de familia y quisiera estar allá pero bueno me gustó mucho la entrevista de Luisito y llevar me hizo recordar muchas cosas felicidades gracias gracias Javier un abrazo del whatsapp porque aquí tenemos otros mensajes dice Luis saludos mi estimado muy agradable la entrevista con el señor Luis de la botica muy amena la conversación se siente mucha tranquilidad saludos a los dos pues si es que de verdad si se va el tiempo volando con el tocayo que bonito y donde quiera bueno me tocó una vez convivir recuerdas que no sé dos o tres años me invitaron a una cena el doctor Lesmes Don Chuy Medrano Medrano su hermano Oscar Oscar Medrano si cenamos muy rico echamos unas copitas y la pasa no para uno de reír que cosas tan bonitas de veras puedes invitar a varias personas hay muchas aquí en Musquis pero ojalá que en una ocasión programemos una de las anécdotas que te digo que son de aquí de Musquis y que mucha gente creo que se va a reír con algunas no claro que si lo hacemos ahora que venga el doctor Lesmes también que venga se va a poner bueno saludos de Pati del barrio El Aguacate de Pati Rivera y de Armando López te manda saludos de de bomberos de rescate musquis trabajó con Chuy Padre ella Pati también ahí tuve la oportunidad de conocerla y este y desde entonces pues la tratamos así es oye pues muchas gracias Luis por habernos aceptado la invitación no pues gracias al contrario falta tiempo siempre falta tiempo siempre gracias pero pues mira esto quedó ahí ya como tú lo mencionabas mucho esto de escribir lo que tú tus vivencias que bonito ojalá algún día lo podamos ver publicado lo compartas este y este video pues ahí va a quedar ahí va a quedar como parte digo faltaron muchas cosas seguramente de platicar pero tendremos otra oportunidad que te parece claro el día que gustes para invitar a más amigos tú convocas tú este hay muchas personas que pues que tienen mucha historia también que pueden venir a comentar y cosas pero estamos a tus órdenes y muchas gracias de veras por esta entrevista y aquí señorita también pues muchas gracias Citlali que está muy entretenida muchas gracias y de veras que felicidades también a la tribu Kikapú por todo lo que hace por muskis mucha gente no se da cuenta pero apoya bastante a la ciudad bien lo dices bien lo dices este yo fui digo vamos a considerar un poquito amigo de Chacoca este tengo una foto con él en su casa creo que unos 15 días o 3 semanas antes de que se nos fuera verdad tuve la oportunidad de saludar de platicarlo y que me y que él nos pidió la fotografía fíjate él nos pidió estaba también con Chuy Pader ahí la tengo en la botica a la entrada este y de veras que muchas felicidades a todos los de la de la tribu y que los invito a que sigan apoyando mucho la población porque se necesita mucho el apoyo de todos ya lo sé que si bien lo dices de hace años lo han hecho y casi en el anonimato de verdad que sí las escuelas lo saben muchos temas ahí para el tema de la educación sobre todo del deporte hay siempre presente la fundación Kikapú gracias al concilio que nos permite estar aquí y que ha hecho posible estas dos frecuencias de radio desde muskis 99.3 y hasta piedras negras 107.5 don Luis Elizondo eres muy amable muchas gracias de veras muchas gracias somos amigos Tocayo claro claro y seguiríamos siempre como siempre amigos y Tlali pues no tenía el gusto de conocerte pero pues me dio mucho gusto aquí muchas gracias ándale usted que nos siguió en la radio usted que nos siguió en el facebook también de los tantitos Tocayo es que es hiperactivo es hiperactivo ya se acabó bueno pues ya me voy pero un tantito también estamos al aire nos vamos a despedir de la radio también Tlali muchas gracias muchas gracias por tu apoyo Luis esta es tu cámara si quieres mandar un mensaje amigos toda la gente que te ha mandado mensajes y que lo seguirá haciendo porque esta es la magia de la tecnología ese video ahí se queda tú llegarás a tu casa y ahorita lo podrás ver y igual mucha gente que no lo pudo ver en vivo pero se entera oye entrevistaron a Luisito ah pues lo voy a ver me pongo a verlo tranquilamente ahí y te estarán dejando más mensajes mándales un saludo por favor no pues un saludo a todos los que nos escucharon nos están viendo de veras muchas gracias por sus comentarios y pues aquí personalmente pues gracias también aquí a a mi tocayo Luis Parra que fue el que me invitó para estar aquí y hablarmos un poquito de muskis de la botica del pueblo de mi familia y pues más que todo espero que hayan disfrutado un poco esta entrevista de veras muchas gracias nos dejas una gran enseñanza que es eso que tú acabas de mencionar disfrutar la vida en general sin hacer daño a nadie siendo amigo siempre siendo positivo siendo empático con los demás y eso se regresa en bendiciones y tú lo transmites lo dijo alguien ahorita se siente mucha paz mucha tranquilidad siempre que platicamos contigo muchas gracias Luis un abrazo un abrazo ya ahora si ya ahora si ya gracias por su atención y buenas noches gracias a usted gracias a usted